Abuelita, ¿he echado aceite de los huevos? Sí, he echado mucho aceite. Vale. Cuidado, has echado mucho aceite. No sabía, ¿le echó sal también? Sí. Y de paso también le echó pimienta. Sí, pero no es de paso. Vale. ¿Qué es lo de pimienta? ¿Y preparamos patatas? No, ya estamos bien. Por lo menos algo que nos acompañe, ¿no? Pobre voz. ¿Solos? Una ensalada. ¿Ensalada? Sí. Pero que es convertirme en vegetal. Eso. Es que no se me trajo a la lengua. Bueno, pues te doy guacamole y nachos. ¡Ay, el guacamole! Oscar. Can one more. Poder ver. ¡ прошл